La esperanza de cambiar crece y crece siempre más Los motivos para soñar volvamos juntos a empezar Dar una mano al país para salvarlo de raíz Para sentir la libertad, para tener seguridad Dar una mano al país para cambiarlo y ser feliz Para salir a trabajar, para poder estudiar Respirar la energía, abrazar la libertad Patricia Bullrich, presidente, la fuerza del cambio es el sol Dar una mano al país